¡Hola a todos! Hace unos 5 años hice este vídeo. Como no estaba contenta con el resultado, lo volví a hacer 2 años después. Y como a día de hoy sigo sin estar contenta con el resultado, pues vuelta a hacerlo. Y sé que os preguntaréis, ¿lo volverías a hacer de nuevo, verdad? Sí, por supuesto, nunca lo dudéis, nunca estoy contenta con lo que hago, pero bueno. Antes de nada, aviso que os dejaré abajo en la descripción los links de donde saqué la información para hacer este vídeo. Bueno, en la anterior, a mí me pareció un tema la más de interesante, ya que es sobre una de mis personajes favoritos de Final Fantasy. Así que bueno, espero que os guste y comenzamos. Y para los que ya lo visteis en su momento, espero que os guste esta nueva versión. Una de las muertes más famosas en el mundo de los videojuegos es sin lugar a dudas la de Aerys de Final Fantasy VII. Que uno se paró a buscar información de cómo reclutarla cuando jugó este título, dando como resultado rumores que pedían cosas imposibles o muy rebuscadas. Cada una más disparatada que la anterior. Pero por mucho que lo intentes y te esfuerces, Aerys no se puede resucitar. Aunque da igual cuántas veces digas que es imposible, porque a pesar de todo, aún hay gente que cree que se puede. Por muy pequeña que sea esa posibilidad. En parte es comprensible que piensen eso. Y que estén tan empeñados, ya que a lo largo del juego hay bastantes cosas que no encajan. Incluso me atrevería a decir que un poco de razón tienen. Sí, no sé, suena contradictorio con todo lo que acabo de decir, pero es que Aerys posiblemente estaba hecha para poder ser resucitada, aunque al final se omitió. Y por eso os traigo este video, de nuevo, para hablar y explicaros sobre el tema de la muerte de Aerys. Y cómo podría haber sido realmente ese suceso. Ya que el juego nos deja pistas. Algunas visibles durante el transcurso de la aventura. Y otras en los datos del juego. Si estáis interesados en saber más sobre los cambios que sufrió Final Fantasy VII y otros personajes, os dejaré abajo en la descripción un video que hice hablando sobre su beta. Creo que me enrollé mucho con esta introducción. En fin, sigamos. Como sabréis la mayoría, originalmente el Final Fantasy VII iba a salir para la 64. Y por desgracia o por fortuna, debido al tamaño del juego, no entraba en un cartucho. A Square no le gustó la idea, así que optaron por sacarlo para la primera Playstation. Y por las prisas se modificaron y cambiaron muchas cosas. Entre ellas, diálogos, escenarios... Pero la más importante y en la que nos centraremos para hablar es que adelantaron la muerte de Aerys. Pero ¿cómo es posible saber esto? Bien, por muy raro que suene, solo tenemos que ver la famosa escena de Aerys y Sephiroth. Si la vemos por alto, no veremos nada raro, a no ser que seáis muy observadores. El caso es que si nos fijamos detenidamente en el fondo y en el suelo, veremos que cambia. Y no solo eso, sino que las manos de Sephiroth también. El fondo cambia entre el de la ciudad de los ancianos y la cueva del norte. Y los guantes de Sephiroth se volatilizan en algunas escenas. Esto dio a pensar que la muerte de Aerys estuvo planeada para que fuera en la cueva del norte, justo después de que Klaus le diera la materia negra a Sephiroth. Hay muchas más pruebas que señalan a esto. Por ejemplo, cuando Klaus está con la tabla de Snowboard. Al terminar el evento, los miembros del equipo te dirán una frase. Pues resulta que Aerys tenía una programada. Esto sería lo normal si no fuera porque en esta parte ya no está con nosotros. Aerys, al igual que todos los personajes, tiene un último límite. Y este no sería nada raro si se pudiera resucitar o directamente no muriera. Pero tú te paras a pensar y solo puedes decir por qué. Quiero decir, a no ser que te pongas a levear en el primer CD, no lo verás. Es una pérdida de tiempo y dudo mucho que lo hicieran para completar el personaje. Ya que no está tanto tiempo con nosotros. Y si esto no fuera suficiente, también tiene una animación con la materia corte por 4. La cual es imposible de conseguir en el primer CD. Tras todo esto, nos viene la gran pregunta de ¿qué demonios iba a pasar con Aerys? ¿Si iba a poder resucitar o es que solo adelantaron su muerte? En mi humilde opinión, yo creo que ambas. En el debug run de Final Fantasy VII, podremos ver muchas escenas no usadas. Y también un mapa bastante llamativo, llamado The Great Cave. El cual tampoco fue utilizado, pero comparte mucho parecido con la Cueva del Norte. ¿Podrían ser la misma cueva? Hay bastante debate sobre esto. Algunos dicen que se trata de la misma cueva, pero vista desde otro ángulo. Pero otros dicen que en realidad se trata de una cueva completamente distinta. Pero lo sea o no, lo que realmente importa es que se cree que esta cueva tendría que ver con Aerys y su muerte. Ya que cuando entras en ella, suena su tema. Aparte de eso, se puede ver que está inacabada. Y no te moverás de manera normal por ella. Pero eso no es nada raro, ya que estamos hablando de un escenario que no fue utilizado. Yo lo que creo es que esta cueva es donde podría estar descansando el cuerpo de Aerys. Ya que si entras con ella en el equipo, el juego se crashea. Cuando vamos de camino a Ciudad de los Ancianos, nos podemos encontrar una liana y una cueva. Da la sensación de que se pueda subir por ella, pero no hay ningún código que te lo permita. Se comenta sobre si esa cueva inaccesible pueda ser The Great Cave, una simple decoración o otra cueva. Puede que el ir a la Ciudad de los Ancianos estuviera pensado para hacerlo más adelante. O directamente que la Ciudad de los Ancianos fuera otro lugar. Que al final fue cambiado. Suena un pelín lioso. Hasta ahora todo lo que hablé es sobre que la muerte de Aerys parecía señalar que iba a ser mucho más adelante en la aventura. Pero hablé muy poco sobre si se podía resucitar, ¿cierto? Pues bueno, hablemos de pequeñas teorías al respecto. En el de Bukrunrunrun nos podemos encontrar un espejo enorme de Aerys, el cual no fue usado en el juego. Pero lo más raro es que al hablar con ella, nos da la opción de ir al Hades. Si le damos a ir, nos dirá... ¿Tonto? ¿Nadie te lo ha dicho? Esto es el Hades. Yo creo que ese lugar sería donde deberíamos ir para resucitar a Aerys. ¿El por qué lo pienso? Bueno, la mitología griega, Hades, aparte de ser un dios, era una forma en la que llamaban a su reino, el inframundo griego. No sería nada descabellado el tener que ir ahí a por su alma si tenemos en cuenta todas las situaciones en las que nos vemos envueltos a lo largo de la aventura. Supongo que el mapa no fue hecho ya que al final se omitió el poder resucitarla. Vale, lo siento, lo que acabo de decir realmente no demuestra mucho y cada uno es libre de pensar lo que quiera, ya que es mera suposición. Pero igualmente es información y quería compartir mi opinión sobre ella al respecto. Así que vayamos a algo más sólido. Al final del juego nos podemos encontrar con algo bastante similar a lo que sucede con el vídeo de Aerys y Sephiroth. Como sabréis, tras vencer a Sephiroth, una misteriosa mano aparecerá, la cual no lleva ningún accesorio. Se comenta que posiblemente sea la de Aerys. Aunque ella lleva unos brazaletes. Sea de quien sea la mano, de golpe hay un corte muy brusco y pasa a ser la mano de Tifa. Pero Tifa lleva unos guantes, lo cual dudó mucho que sea su mano. O sí, quién sabe, parece que en este juego la gente hace magia con los guantes. Sé que muchos estaréis pensando, pero hey, Maiden, ¿y el fantasma de la iglesia? Es un evento bastante curioso, sí. Pero es un fallo del interruptor. Si os paráis a mirarlo, veréis que hace los mismos movimientos que cuando aparecen los turcos, solo que a mayor velocidad. Realmente no sé si lo dejaron a posta o se les escapó. Pero queda bastante bien. También escuché que el fantasma de Aerys aparece por más lugares, pero realmente solo conozco el de la iglesia. Igual me mintieron vilmente como suelen hacer. Pero si se da el caso, posiblemente sean fallos de que el personaje estaba programado para estar ahí. Pero como fue quitado, queda su sprite por ahí correteando y queda guay. Porque parece que su espíritu vela por ti. Y queda muy bonito, sí. Conclusión del vídeo. Aerys no iba a morir en el primer CD y posiblemente se podría resucitar de alguna extraña manera. Pero actualmente es imposible. No está programado. La única forma sería usando trucos. Realmente me encantaría ver un Final Fantasy VII alternativo donde Aerys sigue viva. Ella junto a Ananaki, Vicent, Sephiroth y Yuffie, aunque le pijé un poquitín de odio por un determinado suceso en el juego, son mis personajes favoritos del VII. Sin contar personajes secundarios y a spin-off, porque si no, serían más personajes y no me quiero enrollar. Así que bueno, ¿vosotros qué opináis al respecto? ¿Intentasteis resucitar a Aerys cuando jugasteis por primera vez? ¿Qué rumores conocíais? Espero que os haya gustado y... ¡Hasta la próxima! Bueno, si os preguntáis, yo la verdad es que mitad-mitad. Quiero decir, en parte me interesó mucho ese tema y cuando era pequeña investigaba muchísimo. Preguntaba a gente que había jugado el juego de mi alrededor. Y me gustaba hablar sobre ello, de las cosas raras que pasan, como lo de Fantas Maderies y tal. Pero claro, no me quedaba nada claro. Y las cosas que me decían para, digamos, resucitarla, como ya comenté al principio, pues... Era lo típico como cuando te dicen Oye, que se puede capturar Mew en la primera generación, que sí se puede, ojo. Pero lo que... No te decían el truquillo del... Del puente, no, no, no. Te decían lo de... El camión. ¿Sabéis lo que os digo? O lo de Deoxys y los cohetes en el Esmeralda. Pongo ejemplos de Pokémon, pero es que fueron los que más daño me hicieron más. Me rompieron el corazón. Con lo de Aerys ya en parte ya lo tenía asimilado. De que iba a ser imposible, pero... Bueno. De esperanza se vive. Nada, en realidad luego me puse a buscar más información y vi que era imposible. Y dimití... Y dije, bueno, va, da igual. Siga siendo mi personaje favorita a pesar de todo. Fue muy triste, la verdad. O sea, favorito del 7. Ya, no me quiero enrollar con los que me gustan porque ya lo conté, pero que si no... Me enrollo muchísimo. Pero en fin, espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!